Un misil ruso ha impactado este viernes contra un edificio residencial de Kharkov provocando la muerte de un niño de 10 años y su abuela y causando heridas a varias personas. El cuerpo del menor fue rescatado por los bomberos entre los escombros. El misil ha causado importantes daños en la segunda ciudad del país. Este ataque se ha producido un día después del ataque de este jueves que dejó más de 50 civiles muertos tras el impacto de un misil en un funeral en Kupiansk.